Hola y bienvenidos al canal de español de The Art Spanish Institute. Mi nombre es Javier Morganti. Hoy vamos a hablar sobre los comandos afirmativos regulares en tú, solamente en tú. Muy bien, tenemos los primeros verbos que es caminar, aquellos verbos que terminan en AR, por ejemplo, camina, muy bien, y comer que son aquellos verbos que terminan en ER, por ejemplo, come. Abrir, aquellos verbos que terminan en IR, por ejemplo, abre. Vamos a ver algunos ejemplos de verbos en comandos en la segunda persona tú. Habla más despacio, por favor. Corre tres veces por semana. Escribe todo en el cuaderno. La diferencia entre los comandos y los verbos en presente es que los verbos en comando indican un comando hacia una persona, cuando una persona le dice a otra qué hacer. No son muy fuertes en español, lo usamos todo el tiempo. Muy bien, una nota que acabo de escribir es que, cuidado con los verbos en presente, porque la tercera persona del singular termina igual que el verbo en comando en tú. Como pueden ver, caminar es camina, tú, y aquí es él, ella, camina. Es la misma terminación, pero es un diferente tiempo. Lo mismo pasa con ella, él come, come, y ella come, presente. Son verbos en presente, verbos en comando. Y lo mismo con abrir, es él, ella, abre, y es abre la puerta, él, ella, abre la puerta todos los días. Tengan cuidado porque es la misma conjugación, terminación del verbo, pero es un diferente tiempo. Muy bien, los verbos en comando normalmente tienen contexto y es diferente al contexto de un verbo en presente. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poco sobre los comandos con los objetos directos. ¿Dónde poner el objeto directo? ¿Dónde es la ubicación? Bueno, aquí hay una pequeña fórmula que dice el verbo en comando pegadito al objeto directo. Muy bien, entonces, el verbo en comando pegadito al objeto directo. Vamos a ver unos ejemplos. Como siempre, para los objetos directos necesitan un contexto. Por ejemplo, ¿cruzo el parque? Es una pregunta. Sí, crúzalo. Cruza es tú y lo es el parque. Entonces, el verbo en comando y pegadito al objeto directo. Con el acento en la tercera sílaba contando desde atrás hacia adelante. Otro ejemplo, ¿abro las ventanas? Sí, ábrelas. Lo mismo. El verbo en comando y el objeto directo. Pegadito. Las es las ventanas. ¿Cómo las frutas? Sí, cómelas. Lo mismo. Las es las frutas. Bien, y este es el verbo en comando. Me van a preguntar, Javier, ¿dónde pongo el acento? Bueno, aquí puse otra nota. Me gustan las notas, me gustan las fórmulas. ¿Dónde poner los acentos? Por ejemplo, crúzalo, como tienen aquí. Muy bien, separen sílabas, crúzalo, y les escribí cómo contar la cantidad de sílabas para poner el acento. El acento va en la tercera sílaba contando desde atrás hacia adelante. Entonces, primera sílaba, segunda sílaba, tercera sílaba, y ponen el acento en la tercera sílaba contando desde atrás hacia adelante. Bueno, esta fue la clase de hoy por los comandos afirmativos regulares en tú. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos en la próxima. Chau.